¡Vamos a la obra de Freddy Filete, entonces! Freddy Filete, contanos tu obra. Bueno, es una sensación que uno viene a buscar a la cancha, ese perfume de gol, ese ta-ta-ta de Víctor Hugo, ¿no? Y bueno, quise representar con la técnica del Filete, que es la nuestra, nuestra identidad. Y bueno, esto, muy contento también, porque es para todos, ¿no? Así que es un poco la recuperación, no solamente de un arte para todos, sino también del fútbol para todos, y esta idea de colaborar con el Garraham y obras de arte en la cancha misma, pintando durante el partido. Una sensación nueva, bastante agitada, pero bueno, ahora ya tranquilo porque hemos logrado el resultado. ¿Se puede trazar un paralelismo entre el Fileteado, que es tan argentino, y lo que representa el fútbol en nuestra cultura? Sí, sobre todo la recuperación, porque el Filete fue censurado, fue prohibido durante la década del 70, y ahora, bueno, tiene un resurgimiento, junto con esto también del deporte. Por eso nos parece que como es un arte público, que esté junto con el fútbol público, es una buena idea. Gracias, Freddy, te dejamos firmar para que termines la obra. Bueno, gracias. Aquí está entonces la obra en pintó fútbol de Freddy Filete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!